Hacia las 4 de la mañana hombres armados fijaron un retene ilegal en el sector del Socorro en la vía que de Medellín conduce a Valdivia, obligaron al conductor de un camión a descender de su vehículo en el que transportaba maíz y posteriormente le prendieron fuego. En diálogo con Telia Antioquia Noticias, el conductor que cubría la ruta Barranquilla en Medellín narró lo sucedido momentos después de que los cuatro atacantes huyeron del lugar. De acuerdo con las autoridades, la rápida reacción de hombres del ejército que se encontraban en el sector evitó que las llamas consumieran por completo el vehículo. En ese sector hay una presencia muy importante de tropas de nuestro ejército, reaccionaron rápidamente, estos sujetos emprendieron la huida y se logró evitar la destrucción completa del vehículo. Por su parte, los conductores hicieron un llamado al gobierno nacional para que tomen medidas contundentes que frenen los ataques contra los transportadores. Solo este mes en Antioquia han sido incinerados 45 vehículos entre camiones y buses de servicio público. De verdad eso es carreta, para ser claros y llamar las cosas por su nombre. Se ven patrullas del ejército muy esporádicamente, pero las vías se encuentran totalmente desamparadas. Por este nuevo ataque atribuido al frente 36 de las FARC, un nuevo carril de la troncala a la costa atlántica a la altura de Puerto Valdivia estuvo cerrado por cerca de cuatro horas. En la zona donde el pasado lunes también fueron quemados dos vehículos, hay presencia del ejército.